¿Qué pasa, liberale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que estamos de vuelta, man, que es un nuevo hotelín de Mundo Pinchito, esa serie ultra épica, petebórica, la que Chinchito y yo... Eh, pues, eh, vivimos cosas, vivimos cosas. Diría que miles... Aventura, vivimos aventura. Diría que vivimos miles de aventuras, pero, pero, miles de aventuras, pero ¿qué demonios? Vivimos cientos de miles de aventuras. Ah, bueno, ¿qué cientos? ¿Decenas? ¿Decenas? ¿Qué decenas? Centenas de aventuras. Centenas de millón de aventuras. Voy a dormir desde aquí. Eh, a ver, una cosa. O sea... ¿Dormir? ¿Cómo que dormir? Dormir, dormir, dormir... Porque... Ahí sigue salido. La trampa sigue funcionando. La granjita de hierro. Hombre, sí, sí, eso no tiene por qué parar. That's marvelous. Ah, esto podemos hacer una cosa. En vez de así, en vez de así, en vez de así. ¡Ay, don Nacho, que tenemos los cofres con...! ¡Claro, porque es Navidad, Chinchito! Bueno, hoy no, es día 26 de diciembre hoy. No sé cuándo se va a publicar este vídeo, pero hoy es 26 de diciembre. Esto es el muchos de enero. El muchos de enero. Vale, pues es 26 de diciembre. Es 26 de diciembre y diréis, pero, pero, ¿qué magia es esta? Pues porque Chinchito y yo, pues grabamos con antelazado. ¿Por qué? Porque nunca sabemos lo que va a pasar. De hecho, del capítulo anterior a este, pues ha pasado al menos una semana. Desde que nosotros hemos grabado. Eh, pues sí, sí. More or less, more or less, more or less. More or less, eh, more or less. More or less one week, more or less one week. Entonces, claro, es lo que hay. Lo que hay. Nosotros, pues hacemos lo que podemos. We do... La subida, la subida ha bajado de la trampa un poco riesgosa. We do what we can. We do what we can. Tío, ¿qué te pasa? Pasa mal la que podemos, pijo. Esto lo que yo... Hay que dormir, hay que dormir, hay que dormir. Sí, yo estoy... Como yo estoy aquí donde los daniano, pues puedo dormir. You might not read now, the baby to far away. Me cago en tu puta madre. The baby to far away. Ah, no, no puedes dormir todavía, ¿no? Ah, no, you can only live only, ahora. You can only live at night. Oye, a la gente le está molando mucho en esta revolución de mundo chiquito, ¿eh? ¿Ah, sí? Buah, 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 buah. Escucha, y la gente mandándonos más canciones que no teníamos. ¿Ah, sí? Sí, 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 tenemos un montón de canciones. ¿Ah, sí? Mirad, Nacho, esto crece y crece y crece. Como mi polla. No, como las orejas, que no paran de crecer. Desde que eres joven hasta que eres viejo. Los gaticos, ¿dónde estaban los gaticos? ¿Recuerdas? Hay los gatitos y los monetes. Había gatos por ahí, sí, pero no sé dónde estaban. Creo que estaban aquí en esta casa. En una casa grande. ¿Dónde están los gatos? ¿Han venido a los reyes? Sí, verdad, yo creo que sí, ¿no? Buah. Escucha, se han olvidado ya los reyes. Los reyes magos. Los reyes mágicos. Se han olvidado. Si dices los reyes, tendrías que decir... Los reyes. Pero si eres murciano, la raya. La raya. La raya. Pero si no eres murciano y eres una persona normal, pues... En lugar de... La raya. En lugar de la raya. Pues dices... Los reyes. Los reyes. Los reyes mágicos. Los reyes. Y si dices los reyes mágicos, tienes que decir los reyes mágicos. Es que la gracia está en que es la última, la que... Es una sí y una no. Sí. Los reyes. Los reyes mágicos. Los reyes mágicos. Yo creo que es la última, ¿eh? La que... No, 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 no. Es una sí, una no. Una sí, una no. Entonces, ¿qué dices? Los reyes mágicos. Efectivamente, es lo que digo yo. Los reyes. Lo, no, no. Los reyes. Claro, claro. Los reyes mágicos. Ete tú ahí. Te tengo que dejar este mundo bonito para quien venga. Sí, more or less. Vamos a dejarlo a descarga. A descarguita esto. More or less. More or less. Mira que son cabrones. Esto lo vais a leer. Va a pasar mucho más y a lo mejor no tiene sentido. Ayer me terminé el pack de mods de Stoneblock 3, ¿vale? Chincheto. Tú y yo nos jugamos en un mundo chiquito el Stoneblock 2, ¿vale? Que fue divertidísimo. Vale, bueno. Pues ahí me tiré Stoneblock 3, ¿vale? Y ahora veo un tuit citado, ¿vale? De puse ayer. Me lo he pasado, ¿vale? Y he citado el puto catacrom de los cojones. Que dice... Cuando creas que algo es muy difícil o imposible, recuerda que Tonacho terminó una serie de mods en directo en Navidad. Los milagros suceden constantemente. Que son muy cabrones, tío. Vale. Esto hay que cerrarlo por aquí. No, eh, sí. Sí, 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 pero espera. Los nanianos... Mira, esto funciona de la siguiente manera, Chinchetín. Los nanianos follan, ¿vale? Follan. Se sube, el pequeñejo se pasa por la rampa, se cae... Viene para acá el pequeño. El pequeño viene para acá. El pequeño viene para acá. ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! Claro. ¿Qué va a pasar? Que se va a quedar aquí atascado. No, no, si yo me llego aquí... ¡Eh! 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 ¡Soy un naniano! ¡Eh! No, no, que se va a quedar aquí atascado porque es pequeño. Claro, claro, no he pensado en esto. No, yo no me he quedado atascado. No, sí, porque tú no eres pequeño. Bueno, tú sí, pero es que tu muñeco de Minecraft es más alto que tú. O sea, hay que decir... ¿Y si me ha agachado? No, 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 no. No, 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 no. Esto no funciona así. Esto no funciona así. No, esto... ¿Pero por qué crees tú que no va a funcionar? Porque los nanianos... Porque son... Porque no funciona así. This is not going to work. Eh... ¿Por qué? Pues porque los nanianos son pequeños, miden un bloque, y si tú pones agua aquí, pues se va a quedar aquí parado el gilipollas. Hasta que crezca. Y lo que quiero es... Lo que quiero es llevármelo lejos. Eventualmente dará un saltito. No, no, no dará ningún saltito, no. Estos son imbéciles. Bloques para abajo, bloques para abajo. Claro, ya, ya, pero es que tenemos una limitación de tres bloques para abajo. Te da de sobra, tío. Esto lo que hay que hacer es subirlo uno. El invento este. No, el invento este... Sí, si van a salir pequeños no tiene por qué ser así de esta altura. Puedes dar uno más arriba. Y ganas uno de altura para allá. Believe me. A ver, scientist. ¿Qué quieres bloques? Tomando. No, no, no. Quiero hacer esto. Infinity Water. Para no tenerme aquí para allá. Bloques tengo, bloques tengo. O sea, tú dices de hacer esto para acá. Aquí sería. Aquí sería un para abajo ya. Aquí sería un para abajo. ¿Tienes Bethenroken? Tengo. ¿Qué? O sea, que tienes... No, no, espera, espera, espera. Es que con uno nos vale. No, para, 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 ya me lo has liado. Me cago en la leche, chicheto. A chero, a chero, a chero un guard. Pero a ver, si hay que llevarlos más lejos. No, 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 no te lo puedes. Sí. No, pero sí, cargamos un bloque de longitud. Dejate, déjate. Si lo que hay que hacer es bajarlos. No puedes poner lo de los carteles, chinche. Y ahora aquí, pues esto para abajo ya está. Vale. Y aquí van a llegar hasta esta esquinita, ¿no? Porque es que aquí ya para abajo es berro, ¿verdad? Ah, es que vaya puta mierda. Vale, podemos hacer lo mismo aquí. Espérate, ¿lo has hecho uno más grande? Uno más. Sí, aquí hasta berro que ya está, venga. ¿De cuánto era esto? No me acuerdo, tío. O sea, aquí lo interesante es que los nanianos cuando crezcan no se escapen, ¿vale? Ay, se me rompió la pala nomás. Ah, pinche. Pues gracias a una mesita de carácter y voy a... Pues me había otra pala, güey. Porque toca este carácter, ¿sabes? Vale, aquí. Los ríos que se queden aquí, ¿vale? Ya está. Weón. Qué bonito. Me encanta el manca técnico. Soy tan técnico. Soy súper técnico. Lo que es el gilipollas. Esto, chicos, es manca avanzado, ¿vale? No, no, no intentéis en casa sin la supervisión de un adulto. Es que me desorino con los técnicos estos. Me da banda de su normal, eh. Qué hostia tienes. Qué hostia tienes. Sí, sí. Escucha, pues súbete un taburete y parármela. No, será al revés, ¿no? O sea, quiero decir, tendrás que tú que bajarte del taburete. Oye, aquí hay que cerrar, ¿no? Para que esto no... ¿Con cristal? No, pero no tenemos tanto cristal como para... No. Como quisiéramos. No, no hay tanto cristal, no. Esto se cierra con cobblestone y ya está. Pues qué pena, ¿no? Ahora hay que poner algunas luces. Lo que pasa es que... Escúchame, no, no. Pero cerrar, no. O sea, cerrar así. No cerrar el techo, ¿vale? Pero se van a colar bobs que van a spawnear ahí en esa zona. No va a spawnear nada porque vamos a iluminar. No va a pasar nada. Lo iluminamos como una perra mala, ¿vale? Claro. Pues voy a por antorchas. Yo tengo, yo tengo. Yo tengo 11, nada más. ¿Tú cuántas tienes? Pues tengo unas cuantas. No sé cuántas tengo, pero tengo unas cuantas. Decidme unas cuantas. Pues 26. Pues vaya, puta mierda de antorchas. Porque van a salir un montón de mobbos. Ah, sí. Que no salen, hombre. Que en esta versión... Escúchame. Que no, Tonacho. Y tú, Tonacho. Joder. Tonacho, pero tío, en serio. Vamos a ver, Tonachito. Vamos a ver. Tú eres Tonacho. Yo soy Chincheto. Esto es un mundo chiquito. Recuerda, tú y yo llevamos muchos años grabando juntos. Somos amiguitos, ¿eh? Y nos gusta grabar juntos este videojuego. Este juego de video. Entonces, vale. Escucha, Chincheto. Espera, espera. Claro. Que para que salgan mobs, escúchame. Para que salgan mobs, escúchame, coño. Por favor, escúchame. Escúchame. Que no es como antes que necesiten iluminación de 7 o menos. Ahora necesiten iluminación de 0. Chicheto. De 0. Chincheto. Escúchame, no te vuelvas tan loco poniendo antorchas. Que no es necesario poner tantas. Es que me sobran. Es que me sobran. Es que no sobran. El rollo es que no sobran. Que no podemos conseguir carbón. Espera un momento, chicos. No os preocupéis. Tonacho va a utilizar las antorchas en las cuevas. ¿Eh? Es que le hacen falta las antorchitas en las cuevas al señor. Qué hostia tiene. Qué gumión. Pero me ha robado todas las que he puesto. Quítala con este cabrón. Todas, ¿no? He cogido dos o tres. Hijo puta. Dos o tres solo. A ver. Vamos a mover ya. Yo creo que esto ya está para moverse. De coger madera que me tienes hasta los huevos. Es que a lo mejor aquí yo había que poner un cristal. En vez de estas caderas. Cuando va el tío me llama Tonelcho. Y me dijo, puta. Tonacho eres tú, tío. Pero, o sea, ¿qué clase de lapsus mental tiene una persona? O sea, ¿desde cuándo te he dicho a ti? Vamos a ver, gilipollas, chincheto. ¿Qué venía aquí? Yo nunca he dicho eso. O sea, y se supone que el mayor. El mayor soy yo, ¿sabes? El que podría estar senil. O tener estos lapsus interruptus. Pues ese tendría que ser yo. Tú no. Te preocupa otro, Nacho. Verás con tu mujer. Tú no estás bien. Tú... ¿Tú te has hecho pruebas del alemán ese que esconde las cosas? ¿Cómo se llama? Alzheimer. ¿Te has hecho pruebas de esas, Tonacho? Sí. ¿Estás seguro? Estoy bien, chincheto. Sí, estoy bien. ¿Estás seguro? ¿Estás bien, estás bien? Estoy perfecto. ¿No necesitas hablar? ¿No necesitas comentar? Estoy bien, estoy bien. Vale, vale. Yo te creo, ¿eh? Si tú dices que estás viendo, Nacho, yo... Believe you. Vale, yo creo que así... Yo creo que no nos escaparán. Venga, vamos, chinchetín. Vamos a mover Nania. Nos va. A ver, yo creo que no nos escaparán son frases que en mundo chiquito nunca, escúchame, nunca han salido bien. ¿Tenemos Preston para hacernos un solo pistón? ¿Por casualidad? ¿Tenemos un polvito de Preston? Uno. Man que sea, uno. No, no, no. O sea, ni un mísero polvito de Preston tenemos. No, no tenemos ni un triste Preston, ¿sabes? Ah. Ah. Vamos a dormir. Y vamos a pensar cómo movemos esos Nanianos ahí. ¿Cómo movemos? No, yo creo que ya sé cómo vamos a moverlos. Vamos a poner unas camas. ¿A empujones? No, 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 no. Tú echarte a dormir, por favor. Y vamos, y ahora te digo. Termina, 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 termina. Llevo mi tabla durmiendo, ¿no, Pacho? Vale. Vamos a... ¿Tengo carne de zombie? Escúchame, vamos a... ¿Tengo carne de zombie? Tengo carne de zombie. No, están 10 minutos. No, son 13 minutos. Espérate, pide una campana. Ya verás. Sabes que esto no sale bien, ¿no? Sí sale. No, 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 no sale bien. Sí, va a salir perfecto. Porque los Nanianos solo quieren ir a una cama cuando tocan la campana. Entonces, vamos a coger las camas que hay ahí arriba, vamos a poner un par de camas ahí dentro, ¿vale? Y los Nanianos van a ir disparados, ya verás. No, no, tranquilo. ¿Qué le falta que pongas eso, chincheto? Si me subí... Que me subí a la trampa a la... Que me subí yo los Nanianos a la esta de hierro. Sí, que sí. ¿Te lo ha hecho? Que sí. Que lo sé. Que lo sé, pero que me conozco. ¿Qué nombre que no? Escúchame, quita esto de aquí. Hostia. Déjalo puesto. ¿Qué nombre que no? Que sí molesta. Es feísimo. Venga, quítalo. Va. Hablo. Tú se quedes feo, hijoputa. Quítalo, coño. Pero deja esto, hombre. Que no, hazme caso. ¿Has caso a papá? ¿Has caso a papá por una vez? ¿Has caso a papá? Venga. ¿Has caso a papá? ¿Has caso a papá? Ya está, déjalo así. Tú haz caso a papá. Ni es feo ni hostia. Luego lo quitamos. Tú haz caso a papá. A ver, tú, gilipollas. Eres libre. Tú, estate preparado, chincheto. Lo que quiero es que pongas dirt ahí arriba. Por favor, aquí. Para cuando entre, cerrar. Eso sí, ¿vale? Venga. Vete para allá. Escúchame, es más importante aquello que esta puta mierda. Estate quieto. ¡Para, para! Todo no, todo no. ¡Que con dos vale! ¡Para, para, coño! ¡Para, para! ¡Para! ¡Que con dos vale! ¡Uy, Dios! No sé si es el otro excedente. Que sí, que con dos vale. Venga. Vale, vale, vale. ¿Tengo un puto hacha o qué? Así. Si va solo, va disparado. ¿No lo ves? Venga, tapa aquello, va. ¿Cuántas le pongo? Pones dos para que no salgan y ahora va el otro. Ya tiene oficio el mierda seca este. Sí, claro, claro. Ahora va el otro, no te preocupes. Venga. Pero este se va a salir. No se sale. Para eso estás tú. Mira, pero ¿cómo que no se sale? Mira, hijo... Me cago en tu puta vida. Vamos a ver. Esto ha sido culpa tuya. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Toracho. Si yo he quitado estos putos bloques de aquí para que no se saliera, ¿para qué coño los vuelves a poner? Eso ha sido culpa tuya. Tío, me cago en tus cuernos. Ha sido culpa tuya. Por favor, para ya. ¿Sabes dónde se ha ido? ¿Sabes dónde se ha ido? A la cama que has puesto tú allí. A la cama mis cojones. Culpa tuya. Se ha ido. Culpa tuya, chinchito. Pero tú hubieras estado quieto. Culpa tuya. En mi puto caso. Escúchame, estate atento para allá, por favor. Que va otro no lleno. Que va otro no lleno. Espérate, espérate. Déjame que mire bien eso antes. No, no. Que va otro no lleno. ¿Qué hago en...? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Sí, sí, sí. Pi, 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 pi. Lo que tú digas. Pero es un aniano por ahí que está perdido. Por completo. Nada, ese aniano no lo podemos matar. No vale para nada. ¿Podría haber puesto Dirt en vez de esto? Pues también. Mucho mejor, la verdad. Pi, 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 pi. A ver, esto aquí. Me cago. Se va a hacer daño el aniano. Pero, gacho, tío, ¿por qué pones esa mesa de crafteo ahí, colega? Pero, tío, ¿estás mal de la puta cabeza? Que no, que no, que ya sube, que ya sube. Venga, va. Pero, ¿estás mal de la olla, tío? ¿Quieres que te da esa puta mesa de crafteo de ahí, cojones? Tío, en serio, pero, ¿por qué no te carbura bien el cerebro? Ya está, pero si la habías puesto tú, esa. ¿Pero qué me voy a poner yo ni qué hostias? Esa la pusiste tú, chincheto. Me juego lo que quieras. Joder, tronco, pero es que me cago en la leche. Me juego lo que quieras, chincheto. Hostia, tío. Madre mía, Minecraft técnico. Escuchame, ¿cuántos anianos nos quedan ahí? ¿Sabes qué pasa? Que vienes de una puta serie de mods. Eso es lo que te pasa. Calla, coño, ¿cuántos anianos nos quedan aquí? ¿Dos, no? ¿O tres? Pues puta mierda, nos queda puta mierda. Y el pirao que está por ahí. Nada, el pirao ese lo podemos matar. Aquí anianos suficientes. De hecho, lo voy a matar. ¿Dónde coño está? ¿Cómo lo vas a matar? ¿Cómo lo voy a matar? Lo voy a matar por espadazos. Veme que hijo de puta. Que me van a quitar la reputación de la aldea. Por culo la reputación. No, no. Muere, puto. O sea, lo voy a saber salvado y decidir de matarlo. Por culo al puto anianos de los cojones. No habese salido. Vale, ¿tenemos zanahorias? ¿Como pa' una boda, chinche? Y si tenemos zanahorias, dice. Ve a por ellas. Trenas todas, pues. De momento recolecta esas. Es que aquí no. Es que me cago en la leche. Es que mira qué es el dicho, eh. O sea, si no lo hubiera avisado, pues todavía. Diría, bueno, vale. Es que no has dicho nada, es cierto. Es que eres un cabrón. Pero hostia, 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 hostia. Hostia, que lo he avisado, chacho. Ah, y estas que vamos a quitarlas de aquí, ya. Espérate. ¿Tengo una escalera? Negativo y que no. A ver. Una escalera, dice. Calla, cole. Cerebro. ¿Tengo cerebro? No, tampoco. Bueno, aquí hay un mensaje de crafteo. A ver, los carteles. Voy a poner un mensaje de crafteo ahí, que parece como que falta algo ahí. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiere mirar. Francisco Alegre y ole. Ay, Francisco Alegre y ole, tú. Se te olvida. ¿El qué? ¿Que se te olvida el qué? Es la canción. Ah. Coño. Esto. A ver, aquí en teoría no habría que bajar para nada, pero bueno. Voy a poner la escama. Escama. Eh, esta no habría como para una boda ahí aquí. ¿Por qué me acabas de mandar esto? Joder, tronco. Paradiso de reproducción, tonacho. Ah. Joder, macho. Tío, que no estás al lore de Mundo Chiquito. No, ni al lore ni al loro. Estoy dormido, chincheto, si es que me acabo de despertar. O sea, literalmente me acabo de despertar. O sea, está asomadísimo, chavales. Chat. Hola, chat. ¿Qué pasa, chat? Yo así no le hablo a mis viewers, ¿eh? Normal. Vale, hay que hablarles como si fueran personas, no como si fueran... Un ente. Yo es que nunca he entendido eso. ¿Por qué les habla a la gente como si fuera un ente? ¿Qué pasa, chat? Hola, chat. Hola, chat. Es una cosa que me hace muchas gracias, Nacho. El otro día me dice... Oye, aquí tenemos boneblocks. Voy a pillar zanahorias a muerte, ¿vale? Pero escucha, no, que traigo yo, que tengo bastantes... Pues échaselas al gilipollas este, al... ¿Arriba? ¿A los dos? No, a los dos no. Al tonto pollas que he dado el sombrero. ¿Pero cuántas llevas? Pues un stack y medio. ¿Un stack y medio? Bah, madre mía. Bastantes más. Toma, mongolo. Se le tiene que llenar el buffer, ¿no? Para que... Sí, se le tiene que llenar. Si quieres, entro lleno el buffer de otra cosa. Eh, escucha, porque he escuchado un arquero aquí. ¿Dobacho? ¿Qué? ¿Qué? Hostia puta, que hay un arquero... Tío, ¿en serio? ¿Dónde? Mira. Dentro, con esa nana, no. No, cuidado, aparte, aparte. Con ese nana, no, hay un puto arquero. Pues mañana nos hacemos cargo de en tu canal. Hasta luego. ¡No! 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 ¡No!